El Espíritu Santo Cuando floreaban las rosas Llegó Gerardo del Norte A casarse con su novia Nadie pensó que en la iglesia Se complicarían las cosas La lluvia llegó del cielo El reloj daba a las cuatro Pero la muerte rondaba Las calles de Guanajuato Con el ladrido de un perro Se oyó el maullido del gato Por el camino a la iglesia El gato los acechaba Pero al vestido más blanco Una bala lo ensuciaba Entre el altar y la puerta La novia se derrumbaba En los brazos de Gerardo Murió cuando la besaba El gato se fue pa'l monte La tumba quedó olvidada Y de Gerardo la gente Nunca volvió a saberlo Pero llegó el mes de mayo Cuando las rosas floreaban Se dirigió hacia la tumba Como si alguien lo llamara Como si la misma muerte De la mano lo llevara Como si tuviera prisa De reunirse con su amada El gato no era valiente Pero también la adoraba Y con sus ojos rayados Como Gerardo lloraba Entre la tumba y la fuente Sus pistolas disparaban El gato fue resbalando Y de la cruz se abrazaba Gerardo se fue arrastrando Hasta la tumba olvidada Los dos le llevaron flores Con tierra y sangre bañadas Los dos murieron en mayo Cuando las rosas floreaban Maldita suerte Cuanto me gusta el dinero Por ti he perdido El cariño de mi vida Como fallaste Sigo una senda perdida Fue mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve Tres monedas Para el gusto Y mi familia Era más pobre que yo No cabe duda La pobreza es cosa amada Y esa manchita No la borra ni mi Dios Diamante negro Eres hasta mala suerte Voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte No es amargura Es orgullo El que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar Échenle rayas Yo le llamo Al rojo rojo Al polvo polvo Y a lo negro desgraciado Me sangre el alma Que me miren Para abajo Fue mi destino No lo puedo remediar Diamante negro Eres hasta mala suerte Voy a vencerte Voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte No es amargura Es orgullo El que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar Creíste que con decirme Aquí termina Nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres Por mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman Con el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que con decirme Aquí termina Aquí termina Nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste Y te amargaste La vida Por querer olvidar Mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman El alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás Olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido Triunfante En esta dura Prueba de amor Porque ha querido Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres Por mi amor Porque los besos Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman El alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás Olvidarla Yo iba a adorar La grandeza De un hombre Que yo te hacía Nunca podrás Gracias.